Y ya habías ido a conocerte Te juro que ahí empecé a quererte A Dios Rey del Mundo yo le pido Que te haga comprender que yo te quiero A Dios Rey del Mundo yo le pido Que te haga comprender que yo te quiero No sé cuál será tu pensamiento Ni noches que solo pienses en mí Pero sé que el tiempo te dirá Que grande para ti es mi sentimiento Pero sé que el tiempo te dirá Que grande para ti es mi sentimiento Quisiera cautivar tus lindos ojos Y con besos apresar tus lindos labios No hay nadie que impida que te quiera Lo bello era que yo pueda perderte La dicha había sido conocerte Desde entonces tu imagen vive en mí Hoy gozo infinito felizmente Por amarte tanto tanto está la muerte Hoy gozo infinito felizmente Hoy gozo infinito felizmente Quisiera cautivar tus lindos ojos 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 Gracias por ver el video.